Nick y Nicole sí o no, cualquiera Una concha de tu hermana Nick y Nicole, boludo No, no puedo creer, boludo, no puedo creer, no puedo creer, boludo Qué lío, qué lío, qué lío Qué lío, boludo, qué lío de Nick y Nicole No, 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 pero qué viene a comentar, boludo Un boludo en el ojete, boludo Le comentó eso, boludo, qué fue ese comentario, boludo Qué tiene que ver Nick y Nicole, boludo, está haciendo Spirrung del GTA, boludo No, te odio, te odio, te odio ¡Cerrá el ojete! ¡Cerrá el ojete! ¡Cerrá el ojete! ¡Cerrá el puto culo! Pero dale la concha de tu hermana ¡Cerrá el culo un segundo, la puta que te parió! ¡Banelo, banelo, por favor, banelo, banelo, otro ban, por favor, banelo No lo banco, no banco, no puede ser tan estúpido, no puede ser tan estúpido Perma al pelotudo ese, por favor, permanente Anotación no es banear, no, no, metete la donación en el ojete, boludo Metete la donación bien en el ojete, métetela No puedo creer que empezamos 14 minutos antes de ayer La aventura, si podría ser mejor aún, ¿eh? ¡No, no, soy un boludo! Porque está del mismo color, no me jodas, boludo Esperá, no, creo que fuera Sé que es un poco de trabajo que va a ser, pero es un cagazo No puedo matar desde acá O desde cualquiera Estoy acá, boludo, dale No, no puedo, no puedo parar No, no puede ser ¡No, no, 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 no! ¡No, no! La voy a seguir, boludo No me puedo hacer esto, boludo No me puedo hacer esto ¡La puta madre! La concha de tu hermana Cerrá el ojete, boludo Está entrando en calor La concha de tu hermana está aventando en calor, boludo ¿Cómo paso de acá, boludo? No, no, para acá, para acá ¡Aparte del lado no me estoy bien! No, mi mierda está No, no, no Esto fue lo peor que me pasó en la vida No puede ser, boludo No, pero... ¡Dame la policía, imbécil! ¡Dame la puta, imbécil! No, no, no Digo, digo ¡Qué puta que te parió el Digo, amigo! ¡No! Ahí quiere ¡La moto es clave! Sale la pinche moto No, bueno, que ya empecé a trollear ¡Sí! ¡No, pero vale! ¡Roba una moto! ¡Bolo! No, trolleé ¡Trolleé un segundo! ¡No puedo estar tan apuradito como un pelotudito de mierda! ¡No, no, no! ¡Soy un boludo atómico! Vale, hice bastante rápido, eh Gracias, amigo Gracias, en serio, perro No, no, no ¡Ay, Dios! ¡Bolo, no solo está la tapa del mouse, boludo! Perdiste, van a... ¡Eh, vanelo, vanelo, por esta! Por esta, vanela el pelotudo ese Es un pelotudo, no sabe ni cómo funciona el speedrun, boludo Que aprenda a escribir y a comentar y a usar el chat de Twitch Gracias A partir de ahora, ahora sí Todo perfecto No voy a errar en nada a partir de ahora Con permiso ¡Eh, a partir de ahora ya está! A partir de ahora ya está A partir de ahora ya está ¡Bolo, es imbécil! ¡Es imbécil! ¡¿Por qué me suelta?! ¡¿Por qué me suelta?! ¡Ese día no me morí! ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca que tengo! ¡Bolo, no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡¿Por qué suelta?! ¡Bolo, no lo entiendo! ¡No, no lo entiendo, boludo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡¿Por qué me muero ahí?! ¡No lo entiendo si lo hago como siempre?! No pasa absolutamente nada Y fichen el salto este, ¿ok? Si me sale mal Lo suben a todos lados A todos lugares Pero no me salí mal Porque ya aprendí a hacerlo Perfecto Ok, no, no aprendí No, está arriba mío, literal, boludo Esperá, se lo voy a dar a este primero A ver ese que está viniendo ¿Viste? Me están chichando una locura, boludo ¡Basta! No, no me trolea Mirá, se pone enfrente mío No, no, no Es increíble No se van a bajar nunca No, no, increíble Increíble Increíble, boludo ¡La re puta que te parió! ¡No puede ser, boludo! Puta madre, no me da el ángulo Me cae todo, boludo Entre la poca vida que tengo Y que me parecía la policía Me apuré al pedo ¡La puta que te parió! Ay, Dios Pensé que me había roto otro monitor, boludo No puede ser, boludo No puede ser, boludo Concha de tu hermana ¡Ay, Dios! ¡Qué manera pelotuda de perder! ¡No puede ser! ¡Esa misión me caga la vida, boludo! ¿Cuándo subió? Cuando estaba buscando Estaba para el mouse ¡Pero son imbéciles! ¿Cómo no me avisan? No, no lo puedo creer, boludo No lo... ¡Aaaaaa! ¿Tenés acá? Sí, tengo acá La puta que te parió ¿Qué me importa tener acá? ¿Qué tiene que ver? ¿Puedo poner en tenés acá? ¿Y la habilidad de la capilla? ¡Pero hijo de de re mil puta! ¡No viste nada de la espirran! ¡Sos un hijo de mil puta! ¿No viste una mierda de espirran? ¡Ya tengo la habilidad! ¡Topito de mierda! ¡De acá es para mirar pelotudez y por espamear! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Puta madre! Gracias por la moto, amigo Gracias, te lo agradezco mucho por esa motito No, esta motito carrea fuerte Carrea como nunca antes La motito me salvó la vida La concha del taxi me la arruinó Al desierto, amigos Empezamos Segmento desierto A ver qué pedo Cómo nos va acá Esperemos que no vaya Muy, muy Bueno No dije la palabra Empezaba como un elefante El troleo de pico de la semana Llegarle la concha a tu hermana La puta que La puta Ay, Dios, boludo No pasa que me enojo Y pienso en el épico enfado de la semana, boludo Y me baja el mental, boludo Ay, no, no, no ¡No tengo! ¡Ay, mi mano! ¿Vana cómo se rieco aquí, Argento? ¡Papucho! ¡Qué misión del ojete, boludo! No quiero ni el timer, boludo Pero qué misión del Del mimísimo ojete, boludo No hay otra referencia a esto, boludo Pero qué haces ¡No va a haber los rockets! ¿Cuánto creen que... que lo termino? ¿Dos días? La con... ¡No, no puede ser! ¡No puede ser que no le pueda concentrar un puto segundo! ¡Me da bronca, boludo! ¡Un palo en el orto! ¡Se toquea, se toquea! ¡¿Con qué mierda se toquea?! ¡Pelotudito de mierda! ¡Se toquea, boludo! ¡Se toquea! ¡No sé con qué! ¡No sé con qué mierda! ¡Se toquea, boludo! ¡Ah, tu novia! Otro mal que se inventa a la novia A ver, ahí le mando un saludo La concha... Menos mal, menos mal que... No pasó nada Pensé que se iba a escapar Si se escapaba... ¡No, dame eso! ¡No, no, no! No lo puedo creer No lo puedo creer No, esperá, lo mato, lo mato ¡Pero! ¡Qué hijo de perra! No lo puedo creer ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me chupa las bolas! ¡Tu novia, el gordo! ¿Cómo se llama? ¡El gordo Pizani! ¡La reconcha de tu hermana, boludo! No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer ¿Para qué lo miro, boludo? No le mando un saludo a tu novia, está claro Bueno, acá tengo que ir para acá atrás Con esto Pongo esto ahí Me alejo Lo exploto Me da junto a la vida Fue el pego Fue la explosión más al pego que el mío Ah, estoy atreviendo... Espera A ver, me puse nervioso Que no se vuelve el auto Ya aprendí todo el... No, no, esto no puede estar pasando No, 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 no Mientras salto acá, mientras salto acá No, acá Uy, caí muy mal, eh No lo puedo creer No, otro lío, otro lío, otro lío mal No vamos a parir mucho tiempo acá París muchísimo tiempo, no puedo creer ¡Qué error estúpido que tuve! ¡Qué error estúpido! No, da igual Espera, lo intercepto Lo intercepto, lo intercepto Lo intercepto, lo intercepto Igual O sea, tardaré un toque más Pero lo intercepto Por favor, que no te cagas ¿Van a bancar la media luna salada? ¿Qué es esa...? Nunca probé, pero me parece algo Una combinación que... No me parece copada Pero bueno, esperemos que esté de rica ¿Cuándo he probado toda la factura argentina? De hecho, ya lo hice, eh Acá lo hice un vídeo Acá me va a pegar un montón de tiros Cómo me convenía atropellar a unos pares No ¡PUSOR! ¡Qué decisión de mierda que tomé, boludo! ¡Qué decisión puta! ¡Y no puede ser que la policía no vino! ¡SUSCRÍBETE!